muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de blade runner pues recordamos que en el último capítulo como estáis viendo nos dejaron maniatado maniatado los los dos dichosos replicantes si nos cogieron en el azotea del edificio bradbury después de inspeccionarlo tras por fin por fin haber escuchado aquel mensaje en la máquina contestadora de el piso de los dos gemelos aquellos que nos mencionó muralli y nada pues tras la búsqueda de este jf sebastián pues subimos a la azotea y al final podemos acabar donde hemos acabado y lo último que vimos fue a lucy que se nos sentó delante y ya nos dijo algo sobre alguien que se llama padre que no sé quién será la verdad no sé ahora mismo la cosa está está muy extraña y venga vamos vamos a proseguir entre otras cosas intentaremos bajarnos de esto ah pues no vale claro si si me toca a mí mismo salir el kia entonces como puñetas o pero eso lo he hecho yo vale 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 si 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 oye que me puedo que resulta que me puedo mover hay que gracia más grande vale no si esto es vamos es como estar andando pero atado a una silla y estando sentado a ver podrá pasar por entre las botellas a ver a ver vale a ver makoi eso makoi 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 esperate es que no le puedo dar makoi es que la tapa Es que lo tapas, tío. Esto, 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 esto. No le hace ni puñetero caso, eh. Vale, lo que nos interesa seguramente sea esto. Makoy, intenta coger esto, por favor. Un momento, ¿no tendremos que salir por aquí? Sí, sí, sí. Un poco absurdo, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora... Esto es una puñeta, pero... Esto pasa como en los anteriores capítulos, cuando me quedaba trancado. Dando vueltas por la ciudad, sin saber a dónde ir. Aquí es peor, aquí estoy dando vueltas en una habitación atado a una silla. Nada. Ya llega el momento en que le doy. Vale. ¿En serio? Vamos, era simplemente ir a esa esquina. Puñeta. Pero... Vamos, pues... 18 minutos. 18 minutos para desatarse de una silla. Bueno, venga, ya. Ya por fin, sí. Flechitas azules. Poder salir. ¡Buf! Pues eso voy a tener que descontar... Más de 15 minutos. A ver. Vale, ahora ya no... A ver, Maco, ¿y esto? Tenía la textura y el olor del queso de verdad. Los productos lácteos eran contrabando de primera. Escasos y muy caros. Venderlos era un delito bastante gordo. Queso. Así de escaso sería el queso. Para que te detuvieran. ¿Qué es esto? Ah, vale. Claro. Me parecía raro. ¿Qué hace una flecha azul aquí? Es una escena. Pues lo primero la muñeca, o lo que sea esto. La sala histeria. Era un boulevard junto a la zona de los clubes nocturnos. Sala histeria. ¿Algo más? No había nada más allí. Extraño. Extraño, que eso es una foto. Coyete para hacer, caja de pizza... No había nada más allí. Ahí ni nada más. Como dice McCoy... No había nada más allí. Que sí, que sí, ya. Perdón. Que le he dado sin quedar. No había nada más allí. Vale. Extraño, que sensible está ahí el... Bueno. Aquí no parece haber nada más. Vale. Vamos a ir por aquí a ver qué... Uy, pero si esto es... Espérate. Esto no es la... La habitación en la que supuestamente queríamos ir... Queríamos entrar para pillar al cocinero chino. Y decía siempre cerrado, ¿no? Porque como... No lo conseguí atrapar... Eso parece. Los dejaste entrar en mi habitación. Tenían una orden de registro, señor. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Ellos... Cogieron mis fotos. No pude detenerlos. ¿Y yo qué? ¿Crees que es fácil pararme a mí? ¿Quién coño eres tú? McCoy. D.P.L.A. ¿Con qué D.P.L., eh? Quizás me podías devolver algo que es mío. ¿Cómo sabes que tenemos lo que quieres? Uno de los tuyos entró en mi propiedad. Pelo muy feo. Abrigo estúpido. El otro tipo... ¿Qué otro tipo? No te hagas el tonto. ¿Y qué pasa con él? Nada. Yo solo pensé... Que ibas a arrestarme. Eso es todo. Me importan un pimiento tus problemas con el jefe, ¿sabes? Estoy buscando a un par de replicantes. No puedo ayudarte con eso, amigo. Quizá el encargado me pueda decir quién tenía alquilada la habitación de ahí detrás antes. ¿Por qué te estaban atosicando así? Dejó entrar a esos capullos en mi habitación. Yo soy una persona muy introvertida. ¿Qué tienen contra ti? Nada, amigo. Yo no he hecho nada. Nadie tiene la culpa, ¿verdad? Demonios, a mí tampoco me gusta que la gente haga preguntas. Ayúdame con esto un poco más, ¿vale? ¿Has visto a este rastafari merodeando por aquí? ¿O a un tipo con barba y ojos oscuros? ¿Un rasta? ¿Qué es eso? Tienes rastas y habla con acento. No, no he visto a nadie así. Sí, oye, mi madre me está esperando. No te marches. Quizá el jefe se deje caer por aquí. ¿Cómo se nota acá el replicante? Y yo para colmo, como sé quién es, este tío en la peli se llama León S. Kowalski. Y en la peli estaba buscando, como dice después, el cabecilla en la peli, Roy, estaba buscando sus preciadas fotos. Sus preciadas fotitos. Así que se ve que en el momento en el que es la peli y vas a buscarlos, pues hay alguien que se mete en su habitación y se las quita. Que efectivamente ahora que estoy razonando contra Carl, es Deckard, ¿no? Que yo recuerde. Claro, eran dos tíos. Deckard y Gaff. Eran los dos. Efectivamente los acontecimientos se están cruzando. Los nuestros y los de la peli. Bueno, nosotros venimos de aquí, ¿no? Eso es para salir y la recepción está. Oh, venimos de ahí. Venimos de ahí. Vale. Hemos entrado antes... Aquí. Esto es... Claro. No me he equivocado. Bueno, pero... Nuestro camino no es por aquí. No. Venga. Aquí no hay nada más. Parece ser. Pues... Vamos a ir por aquí. Guau. Ah, pero si este es el edificio Yukon. Que siempre se ve en las escenas. Vaya tupitazo. Esto es para seguir por ahí. Espérate que... Antes quiero ver esto. Eh... Esta es la habitación. No sabía quién estaba metido en aquello, pero quien fuera, se habría tomado muchas molestias. Sería difícil encontrar algo que no hubiese sido toqueteado o birrado. Es que es lo que hacían. Buscaban cualquier atisbo de... Pues de planes y de cosas que hicieran estos otros replicantes. Vale. Es como un folleto, ¿no? Nada. 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 Vale. Estaba ya dando a la pierna, ¿no? Anda. Anda. Vale. Pues mira. Aunque a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra investigación, pero hemos encontrado la escama de... Sí, como yo he visto la peli, pues ya sé lo que es. Escama de serpiente. A ver si... A ver si la... La ha llegado a analizar. O ya sabe lo que es. El queso. Tan valiente por puñetazo. Holden, pase... Para Listeria. Mensaje en el contestador, que es el de... Efe Sebastián. Escala extraña. Escama extraña. Ahí está un error de traducción. Escama. Vale. A ver. Pues... A lo tonto no parece que haya mucho más que ver aquí. Esto es como un detalle. De la habitación de León. No hay nada más al otro lado de... Nada. No. Nada. Bueno, pues... Venga. No parece que me esté saltando nada. Ya que últimamente, desde que me pasó lo del contestador de los gemelos... Es que no me fío ni un pelo. Es que cualquier cosa. Cualquier cosa se puede... A ver. Esto es para volver a la habitación. Ey. Claro. ¿Vendrá? Ya se pesa, va a ver. No. No, 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 no. No va a venir. No. Bueno, pues... Venga. Nos largamos ya. Vale, salimos de... Lo que parecen unos apartamentos. Apartamentos Yukon. A ver qué ha pasado aquí. Otra vez ya empezamos. Pero no dicen nada. A lo mejor es que no es relevante. Simplemente pues le impresiona y ya está. Vale, se puede ir por aquí y por ahí. Esto puede ser para volver al barrio chino. Ah, pues no. Se va por ahí al fondo. Vale, vale. ¿Y por aquí? Y por ahí se vuelve al barrio chino. Vale. Se puede ir por ahí ya. Por aquí. Por aquí, por aquí. Un momento. No estarán aquí. Antes me ha dado la opción en el juego de ir por el... Por el pasadizo. Mira. Fíjate. Fíjate que estamos... ADN Sebastián. Ostras, ¿y esto? ¿Es de cuando tenemos el ADN de Sebastián? Puede ser la información que encontramos de ADN. Y una foto del autobús lunar. Vale. Estoy viendo que tenemos que analizarla. Y por lo tanto nos vamos a ir a nuestra casita. Y tranquilamente lo vamos a hacer. Contestador. Esta es... Hola, soy JF Sebastián. Espero que estéis bien. He intentado... Vale. El pase para Hysteria. Creo que ya con esta tenemos ya dos sitios de la OK. A Hysteria. Y... A analizar la foto. La placa de Holden. Placa de Holden. De uno de los Blade Runner. Y esta placa de matrícula. Tenemos un queso. Todavía me dolían las costillas. Y al menos dos dientes estaban sueltos. Sadie que era un tipo difícil. Pero no actuaba como un Red. Le alcancé de lleno al menos una vez. Y seguro que le dolió. Un Nexus 6. Ni siquiera hubiera pestañeado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no es... No es un Nexus 6? Ni idea. O sea, si él lo sabe... Es que no es un Nexus 6. Nada ni remotamente interesante. Pero a diablos. Si tenía que hurgar entre la basura. No debía hacerme ilusiones. Vale. Y por aquí... Esto te repugna como siempre y ya. Sin ningún interés. Nada, aquí olvídate que estoy viendo que no. Pues mira, vamos a aprovechar y vamos a salir por aquí. Y eso que... A ver... Vale, Howie Lee. Ni rastro de él, eh. Desde que se fue. Claro, eso te iba a decir. Ahora no tenemos coche. Claro, porque el coche se quedó... ¿Dónde se quedaría? Ah, claro, espérate. Te iba a decir. No tenemos coche a patita. Sí, a patita, pero... Ahí no, por ahí no. Por ahí no es mal coche. Por aquí, por aquí, por aquí. El coche está aquí. Venga, venga, venga. No sé si nos vendrá bien... ¿Volverá a entrar con Howie Lee? Cerrado. Howie Lee. Con Chew. Howie Lee es el otro. Cerrado. O sea, que esto es una puerta. Va. Bueno. Básicamente, que nos dejemos de enrollarnos y que... Y que volvamos al coche. Y fíjate cuántas cositas hay ahora. Buah. Sala histeria. Zona de clubes nocturnos. Ahora, estos son los de siempre. El edificio Bradbury ya ha salido por fin. Vale. Pues se ha desbloqueado, por así decirlo, esta zona. Vale. Pues bien. Genial. Genial, genial. Pero... Yo quiero ver las fotos. Vale. Ahora me doy cuenta de que en esta parte de la historia han modificado la manera en la que se ve el exterior del coche. Al principio se veía desde fuera a él conduciendo. Vale. Pues si no hay por aquí nada más. Que también es que yo siempre salgo a la azotea del edificio y nunca veo nada. No tiene pinta de haber nada, la verdad. Bueno, Makoy. A ver qué encontramos. Su número de planta, por favor. Makoy. 88F. 88. Gracias. Anda. Hola, Maggie. Sí, sí, sí. Yo he ido 200 veces yo también al ratón. Con la idea de darle de comer. Para darle de comer es aquí. Aquí tienes, preciosa. Es hora de cenar. Eso. Bueno. Directos, ¿no? Estamos reuniendo ya una buena colección de fotos. Autobús lunar. Ah, míralo. Vale. Sí. Ese tipo seguro que pasa por aquí. Hazme una copia de eso. Uy. Vale. Acabo de ver a alguien que está detrás suya. Se podrá... No, pues no. Pues sería muy interesante saber quién es este, ¿eh? Vale. No sé. A ver... Por aquí. Es una pieza. ¡Ostras! Claro. Si es este, el afro. Hazme una copia de eso. Claro. Ya los tenemos a los dos. Implicados... Literalmente y directamente en el... Incidente del autobús lunar. Y a este hombre no lo puede... ¿Qué? Ese no puedo ser yo. Hazme una copia de eso. ¿Cómo que no puedes ser tú? Es que eres tú. Tío. Tú verás... Los extraños que tiene hasta la gabardina. Hay una cosa que no he comentado al principio. Y es que cuando me patearon... En la azotea... El de la rasta... Llegó a decir una cosa. Y ya me hizo pensar. Me dijo que... Ya era hora de que volviera al hogar. O a... O volver a casa. Algo de eso. Y... Yo no sé que podéis sobreentender... Escuchando eso, pero... Volver a casa. Aquí está con ella. No sé. Acabo de ver esto. Vale. Es endemoniadamente extraño. Hazme una copia de eso. ¿Qué te voy a decir? Endemoniadamente extraño. Aquí no se ve ni lo que es. No se ve nada, ¿no? Esto parece una chapa o... Yo que sé. Esta vez estoy sacando las cosas a la primera, ¿eh? Vale. No sé si por aquí puede haber algo. No parece así. Parece un contenedor o... O yo que sé. Bueno, tobera. Parece las toberas de... del autobús. Nada. Vale. Estos son chimeneas de alguna... factoría, ¿no? En la luna. Y yo te iba a decir... Van sin cascos ni nada. O sea, tiene que haberse terraformado esto. O sea, esto seguramente sea... O será la manera en la que ellos conquistan los... Los sitios en el mundo exterior. O sea, llega un momento en que... Generan una atmósfera... Y ya está. Ya es... Habitable. Por los seres humanos. Por los seres humanos. Y por los replicantes. Bueno. Parece ser que ya lo hemos visto todo, ¿no? Bueno, espérate. Que hay algunos claros de luz por aquí. Pero no, esto no tiene pinta de... En principio. En principio. Vale, esa es la... La puerta, la escotilla de entrada. Vale, pues... Yo creo que ya lo vamos a dejar... Me refiero a dejar de analizar la foto. No dejar el capítulo. No os asustéis. Vale, pues con todo esto que tenemos... Clovis en el autobús. Ese tipo seguro que pasa por aquí. Clovis se llama. Contra. Por fin sé el nombre de este... Tío tan raro. Y Sadik. Pero luego este... Sadik es un rato. Con las bombas. También. Y ojo que... Que estás tú, McCoy. Ese no puedo ser yo. Y claro. Que tan pegado con Photoshop. Si eres tú, amigo. Bueno, pues con todo esto... Su número de plantas, por favor. Vale. Vamos a ir a... Eso tío, yo he quedado sitio. Porque está... Está la sala. Me imagino que será una sala... No sé, como de... Entretenimiento, un pub. O algo así. Hasta la histeria. Y la zona de clubes nocturnos. Ojalá hasta la histeria primero. Histeria hard. Fue el tramposo. Dijo... Bad no tiene un abrigo de visón. Tiene un abrigo de paño republicano. Eso es todo. Te estás equivocando, cariño. Fue jefe de jugo. Lo siento, pero yo estaba allí. Pero, hombre... Si tú tenías tres años, entonces... Todavía lo recuerdo. Como si fuera ya. Y dijo... Abrigo de piel. Y no de visón. Lo vi en un disco Discovery. ¿Disco Discovery? Pero bueno, ni esta conversación tan extraña que tienen estas dos abuelos. ¿Vosotros dos todavía seguís discutiendo? Cosas así son las que mantienen un matrimonio vivo, Ray. ¿Qué podemos hacer por ti? Un trabajito. Marchando. Es un contacto. ¿Sabes algo de política, Ray? Citas famosas y cosas así. Intento no hacerlo. ¿Sabes algo del discurso de Nixon? Nunca he oído hablar de eso. El famoso discurso de Hoover. No fue Nixon. La memoria te está fallando con la vejez. No más que tú, señora. Vaya. ¿Qué tal para cuál, eh? Lucy, queso, acabar... Queso. ¿Sabes dónde puedo conseguir algo de queso y... movidas de ese tipo? Será mejor que te guardes eso. Cariño, él es el policía. Además, los niños de por aquí están muy espabilados. Y en menos que canta un gallo, te clavan un cuchillo en el culo o te piden pasta para el tranvías y te ven enseñando eso por aquí. Hazlo y eres un hombre marcado. ¿Quién se encarga de venderlo? Mira, no queremos tener ningún problema, Ray. No estoy de servicio, colega. Solamente quiero algo de información. Esa pájara chiflada que dirige la cocina Kingston siempre está fardando de su ingrediente especial. Ese potaje que ella prepara siempre ha tenido un sabor especial. Y también te cobra un ojo de la cara. Vale, ya por fin ha salido información sobre la cocina Kingston, que tenemos el paquete desde lo de Marcus, el gordo que salió volando, que es pa'churrado con la bomba. Entonces tenemos la caja y este diciendo, ¿dónde lo he escuchado antes? Claro, se lo ha escuchado seguramente a estos dos mendas. Segurísimo. ¿Has visto alguna vez a una chica de unos 14 años con pelo rosa por aquí? Quizá en el boulevard. Esto es Lucy. Yo también tuve el pelo rosa cuando tenía 14 años, pero de eso hace mucho tiempo. Pero él no se refiere a ti. No, no ahora, claro. Trabajamos fuera de la sala histeria, ¿o no? Vemos entre 20 y 30 chicas con el pelo rosa cada día. Y con todos los demás colores del arco iris. Claro. Por lo que estoy viendo, la sala histeria es como una sala de recreativo. O sea, no lo que yo me esperaba, como si fuera un club o algo de eso. Vale, y aquí también estoy viendo esto que antes he dicho, o intentaba decir, cuando estos se han puesto a hablar, coches usados en Larry's. Hay un taller también. Vale. Venga. Vamos a la sala histeria. Bueno, vosotros tenéis algo más que decir. Que seáis buenos, los dos. Pues sí. Entonces ahora ya tiene más sentido lo de la cocina Kingston, ¿no? Cocinas Kingston. ¿Dónde he oído eso antes? Pues ahora sí. Ahora sí ya lo has vuelto a escuchar de estos dos. Venga. Vale, míralo. Obviamente, una sala de recreativo. Hall of Mirrors. Moon. Ah, ostras. El autobús lunar, ¿eh? Moon bus. Estás mal, Lucy. No lo soy. Sí que lo estás. Padre me dijo que tuviera cuidado contigo. No te voy a hacer daño. ¿Siempre has vivido en Terra? Sí. Siempre soñé que Terra sería tan especial y bonita. Pájaros, flores, árboles y agua transparente. Como en el vidrio. Tan diferente del sitio en el que yo estaba. Claro. Bueno, podemos pasar directamente a hacerle un buen cambio. Pero tampoco quiero intimidarla ya directamente. Vamos a ver quién es padre. ¿Me puedes llevar con tu padre? No creo que eso le gustase. De todas maneras, no sé dónde está. ¿Por qué querrían matar a los animales de Runciter? Yo no quería, pero padre estaba muy enfadado. Y Sadik dijo que el señor Runciter se lo merecía por tratarme de aquel modo. Qué gracioso. Importo menos que esos animales. Ojalá los odiase, pero no lo hago. ¿Así que todos los animales eran de verdad? El señor Runciter también solía comprar de los otros. ¿Artificiales? Solía decirme que estaban protegidos y que se los administraba a alguien cercano a la fuente. ¿Quién más estaba allí aquella noche? Padre y tío Zubin. Padre y tío Zubin. A Zubin también lo tenemos apuntado por ahí con las pruebas. Hay otro cazador tras tu familia. Lo sabemos. La mujer que fuma. Tienes que salir de aquí. Eres un buen hombre. No saques ninguna conclusión. Eres amable. Padre también era así. Me leía cuentos e historias bonitas para que tuviese sueños agradables. ¿Ya no hace eso? Sale todas las noches con Sadie. Él y mi madre discuten sobre lo que vamos a hacer. Está preocupado por ello. No se ha sentido bien últimamente. Eso debe ser duro para ti. Conozco la muerte. Pero el otro día estaba pensando que si una persona pudiese sentir verdadero amor, aunque fuese solo un día, creo que merecería la pena. Estoy de acuerdo. Un lugar con flores, con árboles y un labio. He visto sitios como ese en los libros. Un día de estos lo verás con tus propios ojos. ¿Tú no eres... ya no eres cazador? Vete. Rápido. Gracias. Y la dejo escapar. Si os dais cuenta, podría haber escogido el hacer el voicecam. Yo es que en principio lo he dejado para el final, porque en caso de poder haberlo hecho, yo lo he dejado para el final, pero fíjate. Lo he preferido, la verdad. Es que Lucy mala no es. Es que no es mala. Puede que ni siquiera los replicantes tampoco les pasen igual que a los que salen, a los que protagonizan la película. Vamos a echar un vistazo más por la sala recreativa. Bueno, si nos dejan. Fijaos. Me acabo de dar cuenta. Command & Conquer. Red Alert. Claro, es que yo me enteré en ese momento que la empresa de este juego, que es Westwood, quiero recordar, son los mismos que hicieron el Command & Conquer. Y aprovechan y le hacen silencio. Que no se mueve a pena, ¿eh? O sea, se mueve muy poquito el McCoy. ¿Lo veis por aquí? Vale, vale, sí. Sí puede. No, pero no te crees que se mueve mucho, ¿eh? Vale. Cuidado. Es que ni siquiera presta atención a las personas. Vamos a ir por aquí, ¿no? ¿Esto no es el autobús lunar? ¿O algo? Muy parecido. Vale, puedo ir por aquí. Vale, aquí está la sala de los... ¿Esto? ¿Puedo ir por aquí? Vale, es que esto es una entrada. No sé. Ostras, pero si está... Este es el adivinador. El que le echa una moneda, le cae en la boca... Y te dice una... Providencia. Ya buena, mala, ya no sé. Esta es la salida de... De lo de los espejos. The Hall of Mirrors. Esto es para salir por aquí. Venga, vamos a ver... ...qué vemos en... ...en este sitio. Uy... Pero esto es un laberinto, ¿no? A ver... Ah, vale, sí. Que soy yo, soy yo. Las flechas verdes, que soy yo. Me estoy dando a mí mismo. No sé qué me va a pasar aquí, ¿eh? Tiene esto pinta de que me van... ...a preparar una emboscada. Básicamente es un laberinto, ¿no? Espérate, a ver qué hay por aquí. No veo nada, a lo que se le pueda dar click. A ver, ¿se puede ir por ahí? Espera, espera, Macoy, Macoy, espera. ¿Se puede ir por aquí? Aquí, Macoy, aquí. A ver... No. Ya, más para acá... No parece que pueda avanzar. No. No parece... Oh, sí, 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 sí. Espérate, sí, sí. Sí puede. Ah, vale, que es por ahí. Pero bueno, ¿y ese volteo que tiene que dar? Fíjate, fíjate. Pero fíjate. Pero míralo por dónde va. ¿Y esa es la salida? Oye, qué raro, ¿no? Espérate, vamos a dar una voltecita más. Bueno, yo esperaba como una atracción. En concreto, esperaba lo de las salas de espejos que siempre se ven en las películas, en las ferias. De estos que te reflejan múltiples... Que te ves multiplicado. Y... Y no sé, y te pierdas un poco, pero... Es un laberinto sin más. Vale. Eh, nos quedaba esto. Ya, por echar un vistazo. Es una puta gozada. Que no te estoy vacilando. Solo 35.000. Sí, rojo, naranja, azul, verde vómito... Lo hay en el color que quieras. Dame un día para quitarle el precio de la luna. Solo bromeaba. Pregunta por piernas locas Larry. Hasta luego. ¿Echándole un vistazo a ese Cadillac Bici? No. No te culpo. Es un clásico con una carrocería deportiva de lujo. Coge los 125 en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, eso no se puede hacer en cualquier carretera. El eterno problema. Piernas locas Larry Hitz. Encantado de conocerte. Ray McCoy. Puedes llamarme piernas locas. Puedes llamarme Larry. Incluso puedes llamarme piernas locas Larry. Pero llámame solo si necesitas un carro de puta madre. De acuerdo. El Bici es una maravilla. El motor es un Pacific Rim en perfecto estado. Pero han respetado el estilo clásico de los viejos GM. Parece una buena máquina. Olvídate de esos filipinos de fibroplástico que todo el mundo conduce. Esto sí que es auténtico. Recréate mirándolo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Esto es cromo de verdad. Material de calidad. Está fabricado con las chapas de cromo de Tijuana que se almacenaron antes de la guerra. Es completamente legal y todo eso. Bonito, ¿verdad? Creo que no lo había visto nunca antes. Y no verás esta preciosidad nunca más. A menos que la robes. Y honradamente, no. Francamente. Tengo que decirte que tiene tu nombre. Ray McCovey. McCoy. ¿Qué más da una letra más o menos? Tendré que pensármelo. Pues no te lo pienses mucho, Ray. Es probable que cuando vuelvas ya haya volado. Te pillé. Vale. Te pillé. Pues ahora que hemos dicho te pillé, no sé qué va a pasar. No sé, es que es extrañísimo este tío. ¿Cómo sabe mi nombre si ni nos hemos presentado? Y además acaba de decir que el coche está hecho de cromo. Y nosotros tenemos una chapa de cromo. Vale. Ok. Pues me viene estupendo para dejarlo aquí con vosotros. Porque ni yo sé lo que va a pasar. Así que lo dejamos por aquí. Como siempre, muchísimas gracias por pasaros por el canal. Por ver el vídeo. Por pasar este rato conmigo. Un saludo. Y... Seis felices. ¡Gracias!